Esta linda melodía, es tocado con el arpa del maestro William Benancio Y nunca te olvides, porque somos los Ortes y José Ringo Cerveza ron y guinda quiero tomar, para olvidarme de ti y de tu falso amor Cerveza ron y guinda quiero tomar, para olvidarme de ti y de tu falso amor Sabiendo que te quería, te fuiste con él, sabiendo que yo te amaba, me dejaste amor Sabiendo que te quería, te fuiste con él, sabiendo que yo te amaba, me dejaste amor Si supieras, cuánto me arrepiento, cuánto me lamento El haberte querido, sin haberte entregado mi corazón, sin condiciones Cerveza ron y guinda quiero tomar, para olvidarme de ti y de tu falso amor Cerveza ron y guinda quiero tomar, para olvidarme de ti y de tu falso amor Sabiendo que te quería, te fuiste con él, sabiendo que yo te amaba, me dejaste amor Sabiendo que te quería, me dejaste amor Vamos, 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 vamos Pagarás, llorarás, recordando mi cariño, sufrirás, llorarás, por no tenerme a tu lado Pagarás, llorarás, recordando mi cariño, sufrirás, llorarás, por no tenerme a tu lado Nunca te olvides, que todo mal que se hace, se paga Ya te veré llorando, mi grata Para mis amigos, Edwin Rodríguez, William Smith, Julio Sánchez Siempre jurabas quererme y solo jugabas con mi amor Pero mañana más tarde todo, todo, todo has de pagar Siempre jurabas quererme y solo jugabas con mi amor Pero mañana más tarde todo, todo, todo has de pagar Guancayo, Ayacucho, Acurima, Juan Cabelita Bailando están, con los auténticos del ritmo Así, 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 así Pa, 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 sigue, sigue, pa' ti, pa' mí, pa' ti, pa' mí ¡Está fuertecita mami! Con Rosita Producciones y TJ Producciones El sello de los triunfadores para el Perú, América y el mundo El sello de los triunfadores para el Perú